Las denuncias contra el binomio presidencial fueron rechazadas. Así se decidió luego de que los diputados miembros de la Comisión de Credenciales las evaluaran. En el caso de la denuncia contra la vicepresidenta, la Comisión determinó que la misma se basaba en opiniones dadas por Sain Malo y el hecho que dé una opinión no indica que esto sea una figura delictiva. Mientras que en el caso de las quejas contra el mandatario panameño, se determinó que no existen pruebas. Contra Juan Carlos Varela, la primera denuncia la realizó el dirigente de jubilados, Eladio Fernández, quien denunció que el mandatario tenía intenciones de fusionar la Caja del Seguro Social y el Ministerio de Salud. Mientras que la segunda denuncia buscaba que se juzgara al presidente por no cumplir las promesas que hizo en la campaña presidencial y por permitir que se distribuyera un texto educativo en el que se enseña el matrimonio homosexual como algo natural. En la Comisión de Credenciales de la Asamblea de Panamá también reposan al menos 11 expedientes contra magistrados que serán analizados por los diputados. Según la Constitución de Panamá, los parlamentarios juzgan a magistrados, presidentes y vicepresidente, mientras que la Corte Suprema de Justicia lo hace con los legisladores.